Y este pues en esta ocasión estamos comenzando uno de mis juegos favoritos La verdad es de que rápidamente se posicionó, perdón, dentro de mis juegos favoritos Estamos hablando del Blasphemous, un saludo al Blasphemous Ok, comenzamos Uy, creo que sí, lo derrotamos ¡Uf! Así me dio, vamos a curarnos ¡Ay, perro! A ver, espérame, carnal, espérame, carnal, tranquilo Tengo algo que curaba Ya lo maté Se murió Ah, gratesco Vamos entonces a cumplir nuestra penitencia Vamos a asesinar a estos vatos que nada más están molestando No me salió el parry y casi, casi caigo en los picos Damn, me hubiera sido la primera muerte del juego ¡Auch! Primera ejecución del juego Primera ejecución del juego Sirve que agarramos más nivel, no, y más este... Sí, y más este, experiencia y todo eso Yo creo que sí, vamos a aplicar esa ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué güey! No manches Ah, no puede ser Ni hablar Pues vamos por el atajo, ¿no? Para algo está Para algo le desbloqueamos ¡Oh, no! ¡Ay! Pensé que no llegaba Acá arriba quedan nuestras lágrimas ¡Qué tonto! Todavía no puedo olvidar cómo me maté ¡Como un estúpido! ¡Ay, no! Sin ofender a los estúpidos, claro ¡Ah! ¡No manches! ¡What the fuck! Puede que ya te hayas muerto Cinco veces o seis veces consecutivas Y tengas seis fragmentos de culpa Esparcidos por toda el mapa Y dices, guau, esto no lo va a poder conseguir No, o sea, es muy difícil conseguir los yazos seis Vienes aquí con el padrecito Te incas, te perdona Y te recuperas todos sus fragmentos de culpa Y te recuperas, ¿no? En cien por ciento Pero ¡Qué le cruda esa basura! ¡Ja, ja, 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 ja! No, hay que ser el parry justo En el timing correcto, si no Sucede eso, ¿no? Órale, dos por uno ¿Quién más quiere? Hay promoción, hay descuento Hay ofertón ¡Ejecución nueva, señores! ¡No se la pierdan! Le destruye la cabeza a pisotones como el Trevor Ejecución de Trevor Imagínense morir así Primero le clava el tridente en el estómago Y luego dos pisotones Con el primero Yo creo que ya estás así como a punto de morir Pero todavía estás así Y ya con el segundo ya te despides de este mundo ¿No? Qué horrible muerte Híjole, eso se ve que va a ser una trampa Pero bueno, estoy listo para esto Y más Ah, ah, no estaba listo para esto Pensé que iban a ser fantasmitas Y sí, qué baboso, maldita sea Qué error, Garrafal Maldición Maldición, maldición Ya nos gastamos los dos frasquitos Oh, ejecución nueva Oh, ejecución nueva Ah, su cabeza A ver, vamos a ver si lo podemos repetir A nada de la muerte No seas imbécil, Frank No seas imbécil, Frank Eso, ejecución Eso, ejecución Brutalidad Ah, tengo el nuevo poder, miren este Y ya me permite ejecutar a estos vatos Que es una de las mejores ejecuciones, miren Oh, ejecución nueva Oh, ejecución nueva Oh, ejecución nueva Y no basta con eso No conforme con eso Le estrella su cabeza en sus propias tripas Cual pastel de cumpleaños, ¿no? Si voy a morir, ¿en serio? Hija de tu madre No puede ser Pensé que ya estaba muerta la desgraciada Las sirenas son un maldito dolor de cabeza Véanlas Véanlas a las desgraciadas Véanlas nada más Qué bonitas Qué bonitas Ahí viene el Jordison también a hacer la de pez Mira nada más, maldito Jordison Entre tú y yo Hay una guerra ¿Una guerra? ¿Qué le pasó? No pudo con la presión de la declaración de guerra Y se suicidó el maldito desgraciado Eso fue lo que pasó Le dio miedo Porque yo Soy el miedo No funciona esa idea ¿Me van a matar otra vez? Las desgraciadas ¿En serio? ¡Qué perra! O sea, estoy haciendo el esquive Y justo sale cuando termina de hacer el maldito esquive No puede ser posible No, me voy a morir otra vez Si no me apuro Una agüita para refrescarnos Para calmarnos todos Y otra papita No puede faltar Pero es muy importante este objeto Les voy a explicar todo relacionado a la cuenta inmaculada En la próxima emisión de Blasphemous por Friendly Tanks Por lo pronto Nos despedimos ¡Acabando con ese desgraciado! ¡Súper! ¡Dulvia! ¡Dulvia! Gracias por ver el video.